Regidora, integrantes de esta Comisión Edilicia, agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sexta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021 a 2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En este sentido, les solicito a la Secretaría Técnica nombre lista de asistencia. Muy buenas tardes a todos y todos los presentes. Como lo solicita la Presidenta, procedo a verificar la integración de quórum legal y para tal efecto se nombra lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora Presidenta, Karen Yesenia Daba Los Hernández. Presente. Le informo a la Presidenta que al momento se encuentran presentes tres integrantes de la Comisión. Asimismo, regidores, les informo... No, 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 no. Así, bueno. Asimismo, regidores, les informo que esta Presidencia ha llegado al oficio SR-CGSV-309-2022 con motivo de justificación de la inasistencia de la Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez en virtud de encontrarse impedida para asistir, por lo cual en su representación contamos con la presencia de la Ciudadana Serraí Orozco Arame. Bien. Nada más voy a hacer una observación. A lo que usted ha comentado, ¿es sexta o séptima? Es la sexta. Es la sexta. Ah, es que la instalación... No, no, ajá, fue la instalación y seis ordinarias. Ajá, está bien. Gracias, ¿sí? No, de nada. ¿Tienen algún problema con que se encuentre estar ahí en su representación? No, sí, no. ¿Va? Muchas gracias, regidora y regidera. Se somete a su consideración la aprobación del justificante presentado por la Regidora Guadalupe, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. De ser así, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo al Presidenta que el justificante de la Regidora Celia Serrano ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias y en virtud de tal conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones de Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen siendo las 12.41 minutos del día 6 de abril del año 2022. En consecuencia solicito a la Secretaría Técnica continúe con el orden del día. Como lo señala la Regidora Presidenta, pasamos al tercer punto que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión celebrada el 22 de marzo del presente año. Punto número 5, información de los avances de los turnos recibidos en el mes de febrero, el cual comprende turno número 116, que tiene por objeto se considera realizar el cambio de sentido de la calle 16 de septiembre para quedarse un solo sentido de Orienta Poniente, lo que indica de Tonaltecas a Revolución, y realizar una estrategia para el ingreso, acomodo y salida de los autobuses, así como implementar un punto de reunión y estacionamiento para estos. En las calles cercanas, que sean amplias y que generen la menor molestia abierta. Turno número 118, que tiene por objeto el rescate urgente del parque conocido como Las Piedrotas, atendiendo la denuncia de las y los ciudadanos de Tonalá con respecto al abandono del mismo, para que este espacio público vuelva a ser un espacio de recreación y convivencia vecinal. Punto número 6, asuntos varios. Y punto número 7, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Regidor y regidora, se somete a consideración de ustedes la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es aprobarse. Aprobado. Informo, Presidenta, que el orden del día ha sido aprobado por mayoría de los integrantes de la comisión. Pasamos al cuarto punto del orden del día referente a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de marzo del presente año. Se somete a su consideración, regidora y regidor, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del año 2022, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe su contenido. Aprobado. Regidor, Presidenta, el informo que ha sido aprobado por mayoría de los regidores integrantes de la comisión, la omisión de la lectura y, en consecuencia, la minuta de la sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo del presente año. Con lo que, si me permiten, Presidenta y regidores, pasamos al quinto punto del orden del día referente al informe de los avances de los turnos número 116 y 118 recibidos en el mes de febrero. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con el informe de avances de ambos turnos recibidos en el mes de febrero, iniciamos con el turno número 116, que tiene por objeto, se considere realizar el cambio en sentido de la calle 16 de septiembre, para quedar en un solo sentido de oriente a poniente, detonarte casa revolución y realizar una estrategia para el ingreso cómodo y salida de los autobuses, así como implementar un punto de reunión y estacionamiento para estos en las calles cercanas, que sean amplias y que se genere una menor molestia vial. En este sentido, le mandamos el turno también a la dirección y nos va a hacer llegar el dictamen técnico, aún no nos llega el dictamen en cuanto esté, y a movilidad, tanto a planeación como a movilidad. Y continuamos con el turno número 118, que tiene por objeto el rescate urgente del parque conocido como Las Piedrotas, atendiendo la denuncia de las y los ciudadanos de Tonalá, con respecto al abandono del mismo, para que este espacio público vuelva a ser un espacio de recreación y convivencia vecinal. En este sí ya nos contestaron muy rápido, el de ecología. Como tal, se hizo un diagnóstico ambiental en el que se trabajó con el tema. Lo que ellos nos comentan es que la verdad las instalaciones del parque se encuentran en pésimas condiciones, o sea, si es algo terriblemente, se detectó la falta de personal para la seguridad y la vigilancia del parque como tal. Entonces, recomiendan que se haga como tal un convenio, este lo hizo la UDG, entonces nos recomiendan que se haga un convenio también con UDG, un convenio de colaboración y hacer un estudio de calidad del agua del lago presente en el parque Las Piedrotas, que incluye un análisis con fisioquímicos, microbiológicos y se implanten posiblemente metales pesados, o sea, llegar como a un acuerdo con ellos para ver cómo podemos trabajar en ese tema, en el tema del agua. Entonces, vamos a realizar el convenio, vamos a ver si están de acuerdo y ver cómo podemos trabajarlo, porque como tal no hay un diagnóstico, un estudio, no hay absolutamente nada, solamente hicieron como un plan y vieron cómo estaba, pero no se ha llegado nada. ¿Quién se ha llegado a nada? ¿Quién se ha llegado a nada? UDG. ¿Pero no hay una solución, una respuesta? No hay una solución, no hay... ¿No se contó a los socios diagnósticos? No hay nada. Este año, este año lo trabajaron. Más bien este año lo terminaron de trabajar, pero empezaron desde noviembre del 2021, hace unos meses. ¿Quién este... lo que se quiere es que sea un rescato urgente, pero ya se involucraron las áreas también de aquí del gobierno municipal. Lo que yo creo que tendríamos que hacer es invitar a nosotros mismos, señalar alguna fecha, vamos a la comisión, revisarnos junto con las áreas, que tendrían que involucrarse para ver cuál es la salida o qué es lo que podemos hacer, independientemente del estudio que haga en la Universidad de Guadalajara. Es la responsabilidad del gobierno municipal y debemos de ver cómo podemos nosotros atender a esa problemática, a esa crisis que nos están solicitando los vecinos. Entonces yo sí solicitaría que pongamos alguna fecha, nos organicemos, la fecha que tú consideres, presidente, igual no la haces llegar, no hay necesidad de ahorita ya ponerla, lo que tú tengas conveniente, pero sí para que nos invites, vamos a la comisión a revisar por las áreas y pues a ver qué... Sí, 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 como tal la dirección tampoco tiene, o sea, fue lo único que me mandó, o sea, tampoco tiene absolutamente nada al respecto. Entonces sí, lo hacemos, vamos al campo, realizamos mesas de trabajo en este sentido y sacamos como tal. Yo presido la comisión de medio ambiente y creo que también pudiéramos trabajar de la mano junto con la comisión. Sí, claro. Y también sería importante para dar un mejor resultado. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias. Bien, lo que yo pueda hacer es que participe, estoy a sus órdenes. A mí me interesaría muchísimo que se hiciera este con carácter diferente, porque es un parque que la verdad tiene años abandonado, completamente destruido, y ahí se pescaba, había patos, no había nada, ¿verdad? Ah, que eso también por ahí nos comentaba el director, que incluso envenenaban, echaban veneno para matar a los patos que estaban en el parque, eso es un tema delicado. Es que hay mandalinas, ¿no? Sí, ajá. Incluso en el estudio que te mandaron de la UDG aparece una foto así de pescadosos, o sea, ya muertos. Igual se los mando, les voy a mandar una copia del estudio para que también lo tengan ustedes y lo chequen. Señora Presidenta, yo quisiera hacerle una petición. Claro que sí. Para tirar el pedido a partes y jardines o a comunes, no sé quién será el responsable, para que empiecen a hacerlo, cuando menos algo que se vea aquí. Sí, es lo que quería checar. Que se emite lo demás, pues ya se va a arreglarlo. Que se empiece a hacer la verdad. A lo que yo sé, y lo que subimos en las sesiones, la sesión pasada creo, de que se ve de, pues se puede decir como dato, como de la Palenque y el de Roma Dorada, las unidades que se hicieron por parte del gobierno del estado. Entonces, creo que deberíamos también de analizar y voy a ver de qué manera pueden intervenir. También en ese. Estar este, pues no como dato, pero sí que se les dé la facultad para estar ahí. Para trabajar también. Activar ese, estar bien esparcimiento. Activar esa es la palabra. ¿Esa es la palabra? Sí, sí, sí. Claro que sí. Ahí está. No, no. ¿Qué es lo que pasa? Si no hay más comentarios, les solicito a la Secretaría Técnica continúe con el orden del día. Como me lo indica, Presidenta, pasamos al sexto punto del orden del día referente a asuntos varios. Para el desahogo del punto 6 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto a regidores, regidora y regidor, si tienen alguna intervención y de ser así, manifiéstenlo levantando su mano. Si no hay más comentarios, les solicito a la Secretaría Técnica continúe con el orden del día. Como me lo indica, Presidenta, pasamos al séptimo punto del orden del día referente a la clausura y establecimiento de la próxima sesión. En lo que respecta al séptimo y último punto del orden del día referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de comisión, se deja abierta la convocatoria, siendo las 12 horas con 50 minutos del día 6 de abril del 2022, y se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano-Rural y Educación Popular. Muchas gracias. Gracias.